De acuerdo a la información que hemos obtenido, sabemos que la licenciada Connie Velarde fue comisionada para estar en lo que es la capacitación sobre las reformas al nuevo sistema de justicia penal. Es una persona que constantemente se está preparando en relación a los cambios que se dieron, pero estuvimos preguntando y nos mencionan que se trata más que nada de eso, que no hay tales amenazas como se ha advertido en la opinión pública.